¿Qué es la confianza que está generando el Gaula Caribe? ¿Qué es la confianza que está generando el Gaula Caribe? Sí, tengo que reportar con gran satisfacción que este fin de semana en la ruta que va a Santa Marta y las rutas que salen hacia Cartagena, los retenes y los puestos de control han reportado normal tranquilidad, una presencia bastante nutrida de vehículos y eso nos da un gran ambiente de seguridad para que la gente cumpla con su fin de año de manera tranquila aquí en la región Caribe. Oiga, mucha gente siempre llama cuando se presenta algún hecho de inseguridad, ¿por qué no sacan el ejército a la calle? ¿Usted es partidario de que en Barranquilla también tengamos presencia de los miembros del ejército nacional, en este caso de la segunda brigada? Bueno, este trabajo que estamos es un trabajo integrado de seguridad con la Policía Nacional, con la Fiscalía General de la Nación y obviamente pues cada uno maneja unos roles especiales dentro de esa responsabilidad. La Policía Nacional tiene el área metropolitana, nosotros apoyamos también esas tareas que cumple la Policía Nacional, pero tenemos mayor énfasis en el área rural, que es lo que nos compete en estos momentos. Bueno, Mayor Oscar Iván, cuénteme una cosa, recordarle a la gente que si recibe una llamada intimidatoria, que tiene el respaldo de las autoridades, que tiene el respaldo de la brigada, que tiene el respaldo del GAULA. Bueno, en esas festividades, ya finalizando ya año, se aumenta lo que es la extorsión, pero como tal, cuando las personas son víctimas de una llamada extorsiva o siciliana, cuando ya la gente comía a ir a los diferentes agresimientos públicos, lo que lo más importante es llamar a la línea 147 o dirigirse a la Casa GAULA, en el barrio El Prado, en la calle 54, número 5350, a la que reciban a desordenamiento. Como tal, pues, que no se den intimidad, que el desordenamiento es la base fundamental para ya llegar a la denuncia.